¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! Feliz Navidad a los de Copenhagen Feliz Navidad a los de Sweden también Feliz Navidad, prospero año y felicidad Ay, a Norway también Feliz Navidad, oye, Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas Oh, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad 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 Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad Gracias por ver el video.